Vamos a ver las skins más otakus tryhard de Fortnite ¡Bueno chicos! Un nuevo video como pueden verlo Chicos, está un nuevo video, estamos en un nuevo top En el cual vamos a estar viendo las skins más otakus tryhard de Fortnite Según mi opinión mía, opinión mía, perdón, y de algunos suscriptores Así que si tú opinas distinto, recuerda dejarlo en los comentarios, amigo Chicos, recuerden que si eres nuevo te invito a suscribirte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy haciendo video diario, para los que no saben, hago video diario Y normalmente me gustaría que si eres nuevo, vieras el contenido, por favor Y chicos, también tengo una promoción, obviamente, para todos los videos Ya que si llegas de los primeros a los videos, te puedo mandar un saludo Así que chicos, recuerden, tres saluditos para los primeros que llegan a los videos En este caso, vamos a mandar los tres saludos En este caso, el primer saludo es para MaxiUDC10 El segundo saludito lo tenemos acá y es para el señor Fénix Y el tercer saludo es para Ikerinostrosa Así que chicos, recuerden que si quieren un saludito, en el próximo video Traten de llegar de los primeros y digan, saludame Y una cosa, es que voy a hacer una colaboración con una página de Instagram Que se llama PavoChile, ¿vale? Vamos a estar sorteando unos packs, ¿vale? Unos packs de pagos, ¿ok? Y vamos a estar regalándole para ustedes Así que chicos, todavía no voy a dar mucha información Solamente les voy a decir, síganme en mi Instagram Que está en la descripción, está acá abajo en este link Para que puedan participar de ese sorteo Aún no lo estreno, tranquilo, solamente le estoy avisando con anticipación De que voy a hacer un sorteito Así que chicos, atentos a la descripción Y ahí vamos a hacer el sorteo Pero bueno chicos, no quiero hacer más larga esta intro Así que chicos, lo digo con este top 15 de skin Tryhards Otakus en Fortnite Nos vemos hasta la próxima, disfruten de este video Así que vamos con el top número 15 Empezamos con el top número 15 de este top Que en este caso tenemos la Dark Bomber O mejor dicho, la Bombardera Oscura Que podríamos decir que esta skin En sí, más que Tryhards y todo el tema También es llamativa por el aspecto físico Porque la skin no es fea De hecho salió en la temporada del cubo Creo que cuando salió esto del cubo De Kevin, si no me equivoco Y la Bombardera Oscura Es decir que en sí la skin a mí me gusta Esta skin se hizo más popular por Face Sway O Sway como se dice, el jugador de mando Y se popularizó tanto Que incluso llegó a usarla a mucha gente Incluso llegó a ser Tryhards Pero al punto de hoy día De marzo, podríamos decir 28 de marzo de 2020 Ya está un poco usada la skin Entonces por eso la ponemos en el top Más abajito Porque es bonita Pero también porque ya está muy utilizada Ya está muy usada Ya está muy quemada Así que dejamos acá al top número 15 Y vamos con el top número 14 Que también es una skin muy llamativa Muy conocida por mucha gente A decir verdad Tenemos la skin de la Diana Que es una skin que en sí yo la tengo ¿Vale? Van a ver un gameplay de fondo Seguramente mío Que voy a estar jugando con ella Y decir que esta skin Yo no me la compré por Tryhards Al contrario De hecho Ah no, nada que ver Nada que ver Esta skin me la regaló un suscriptor Me equivoqué, perdón Esta skin es muy valorizada Porque se usó mucho tiempo Igual que la Bombardera Oscura Mucho tiempo como Tryhards ¿Vale? Se usaba muy Tryhards Y mucha gente era muy buena Usando esta skin Y se popularizó Se popularizó, perdón Mucho Y de verdad Es una skin que es bonita también Que yo la uso Que de repente la uso Me gusta Y también es muy conocida Porque normalmente Las skins Tryhards Son skins que son No muy llamativas al principio Pero después la empiezan a usar Entonces por esto La dejamos en el top número 14 Que en sí Yo creo que está bien puesto Porque también está usada Pero no es tan Tryhards Como hace 3 meses 4 meses Entonces por eso La dejamos acá en el top número 14 Vamos con un top número 13 Que a decir verdad Esta skin yo la hubiera puesto En el top más alto ¿Vale? Yo la hubiera puesto En el top más alto Pero debido a la de esa skin Que está más arriba Para mí no pude mucho que hacer De hecho este top Lo hice con algunos suscriptores Y tenemos la skin De la Neo-Técnica Es decir que esta skin Se popularizó obviamente Cuando estaba Neo-Tilted Towers Y todo este tema Y decir que la skin Era como muy llamativa Te daba miedo en ese momento Te daba miedo Que alguien tuviera esa skin Pero al final Con el tiempo Como te digo Al final como pasa el tiempo Se van desvalorizando Las skins Y ya no dejan Y dejan de ser tan Tryhards Entonces Esto es lo que pasó Igual que la Diana Y la Bombardera Oscura Por este mismo caso La dejamos en el top número 13 Top número 12 Tenemos una skin Muy polémica Que algunos dicen Que es exclusiva Otra que es bonita Y otra que es muy Tryhards Que yo creo que hace 3 meses O 4 meses Ya era muy Tryhards Y yo la usaba Me sentía como Tryhards Usándola Pero bueno Cada uno con lo suyo Tenemos la skin De agente de elite Esta skin yo la tengo Y he de decir Que la skin En si da miedo O sea Como tu cuando Veías jugando con esa skin Tu decías No este tipo es buenísimo Pero al final Resulta que la skin Se fue desvalorizando Igual que todas las demás De a poco Pero yo creo que decir Yo creo que Sigue siendo igual Un poco Tryhards Aparte Le desbloquearon Un segundo aspecto Le quitaron la mascarilla Creo que tenía una mascarilla Y le quitaron la mascarilla Y mucha más gente La empezó a usar Entonces Eso es otro de los motivos Por la cual También sigue siendo Un poco más Tryhards Por el tema De que le desbloquearon Un aspecto secundario Para quitarle la mascara Entonces yo creo que Por eso también Mucha gente la sigue usando Entonces Por eso mismo Que la skin Igual es antigua Y para tener esta skin Tienes que jugar Hace unos Un año y medio Más o menos La dejamos acá En el top número 12 Y pasamos Ahora con el top número 11 Que es una skin Muy 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 polémica Que yo creo que Podríamos decir Que era una de las primeras Skin Tryhards Que salió en Fortnite Y estamos hablando Nada más Ni nada menos Que de la Futbolista Tú dirás No El futbolista Debería estar más alto No No Mira Yo lo pongo en este top Porque yo creo que Las que vienen Son más exclusivas En el tiempo de hoy Porque la futbolista Fue una de las primeras Skin Tryhards Y aparte De ser una de las primeras Sigue siendo un poquito Tryhards ¿Vale? Esta skin salió por segunda vez Creo que para el mundial de Rusia Si no me equivoco Entonces Cuando salió para ese mundial Toda la gente Se la compró de nuevo Porque Todos la ocupan Todos son Tryhards Ya yo la quiero usar Entonces al comprarla de nuevo Ya mucha gente la empezó a tener Incluso te encuentras Futbolistas que son muy malas Entonces por eso La skin se desvalorizó demasiado Porque salió por segunda vez Y murió la skin Entonces Si sigue siendo Tryhards Pero no como antes Así que por eso La dejamos en el top Número 10 Vamos con el top Número 10 Que en este caso Tengo una skin Que muchos streamers No quiero dar nombres En especial Quiero generalizar Que muchos streamers La usaron Estamos hablando Del alpinista Que el alpinista Es una skin Que para la World Cup Los primeros torneos De Fortnite No era la World Cup Era los primeros torneos De Fortnite Mucha gente Muchos streamers Muchos proplayers La empezaron a usar Demasiado Demasiado De hecho Uno ocupaba la de Alemania Otro los de Canadá Y se empezó a La de Inglaterra La de Francia Y se empezó a popularizar demasiado De hecho Yo tuve la primera vez Que salió esta skin Yo me la quería comprar Pero la encontré un poco cara Porque mucha gente la usó Muchos streamers Muchos proplayers En los primeros torneos De Fortnite Te estoy hablando Alrededor de Principio de 2018 La empezaron a usar Así que por eso La dejamos acá En el top Número 10 Vamos con el top Número 9 Que en este caso Tenemos la skin De azote La skin de azote Es una skin Que la popularizaron También streamers Como pueden ver De hecho Si De verdad Yo creo que si ves Alguien con esa skin Te puede llegar Un poco más de miedo Decir Este tipo sabe jugar Entonces Esa skin También popularizada Por streamers Usada por streamers Perdón Y de hecho Esta skin No es tan bonita Pero Como todos saben Las skins Tryhard No siempre son bonitas De hecho Mientras más feas sean Y eso significa Menos gente la usa Y la ocupan los proplayers Para después Volverla al top 1 Y hacerlas Muy Muy usadas Esa skin Así que ahora vamos Con el top número 8 Que tenemos una skin Que por mucho tiempo Fue Bueno Yo creo que sigue siendo Tryhard Que es la artillera de Bruto Que ya a partir de este top Del top 8 para arriba Ya empezamos a hablar de skins Que siguen siendo Tryhard Y de verdad Gente que las usa Y de verdad son buenas Como la artillera de Bruto Normalmente cuando Tú ves a esta skin O sea Tú te idealizas Dentro de una partida Y te toca Alguien con la artillera de Bruto Al frente Tú dices Ya no sé si me revuele el orto Pero sí Que sabe jugar bien Así que Vamos con el top número 7 Operaciones navideñas Una skin que salió obviamente Para navidad Es decir que esta skin La pondría en un top más alto Pero es que lo que pasa Es que las que vienen Son muy Tryhard De verdad Entonces esta skin De decir que Estos tipos ya empiezan A jugar bien Los que usan esta skin Son muy buenos Saben usarla Y normalmente siempre llegan A la final de la tormenta ¿Vale? Entonces siempre llegan A hacer bug fight Son los que al final de la partida Normal No arena Normal Te hacen un scream O sea Te ponen cubitos Te ponen que la zona Se haga de este porte Para que tú Te cueste ganar Así que ahora vamos Con el top número 6 Con una skin Que se volvió Muy 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 Tryhard Por el hecho De que lo ocupaba Un streamer Y estamos hablando De el streamer Que creció con esa skin Y estamos hablando De clics Y si chicos Creo que ya saben Cuál es la skin Tenemos más que claro Estamos hablando De la bujía Estamos hablando De esta skin Que no sabemos Si es bonita O no Es decir Que esta skin Más que Más que bonita O fea Solamente puedo decir Que se volvió Famosa por clics Así que no hay mucho Más que hablar De esta skin Muy llamativa Si Pero más que nada Se volvió famosa Por clics Y ahora si Vamos con el top Número 5 Que este ya es un top Más picante Un top que tú Puedes decir No esta tiene que estar Más abajo No esta tiene que estar Más arriba Así que vamos Con este top Y en este caso Tenemos en el top Número 5 La skin cristal Una skin Que de nuevo Se popularizó Demasiado por los streamers O por mucha gente Que la usaba De verdad Esta skin Ya es como que Veo a alguien Jugando con esta skin Y yo digo Ya voy a pelearle Veo que me pone Una pirámide encima Y listo Me salgo de la partida Antes que me mate Ya esta skin Empieza a ser muy tryhard Ya esta skin Ya son de estos pro players Que de verdad Te da miedo jugar Te da miedo jugar Que en esta skin Y nada más que decir De verdad Una skin que Si es bonita Si vuelve a salir Yo me la compraría Así que ahora si Vamos con el top Número 4 Ya queda muy poco Para llegar al top Número 1 Vamos con el top Número 4 Que tenemos la skin Espinosa Skin que salió hace poco No es tan conocida Pero que si muchos streamers Lo están usando Y que de verdad Normalmente que los que lo usan Son unos pro players Tu ves a alguien Con esta skin Y de verdad Dices Tengo dos opciones Uno Podría pelearle Y quizás ganarle O Mejor me salgo de la partida Para no dar vergüenza Chicos Mucho cuidado Cuando se encuentre Con alguien Que tenga la skin Espinosa Top picante Top ya que Decimos que es lo que viene Y vamos con el top Número 3 Que en este caso Tenemos la skin De la aura Skin que yo la tengo Que de verdad Un suscriptor también me lo regaló Yo normalmente No suelo comprarme Muchas skins En Fortnite Pero un suscriptor Me lo regaló Y tengo que decir Que una de las skins Que más ha usado En 2020 Creo que una de las skins Que más ha usado De hecho todos los videos Que he subido Para los que no saben Subo video diario Para los que no saben Esta skin la ha usado Siempre De hecho está en todas Las miniaturas Esa skin Así que Para que vean No siempre Tiene que ser pro player Porque yo soy un manquico Manqueque Así que No siempre las skins Trayhard son muy buenas Así que no sé Pero hay que decir Que la skin aura Tú ves a alguien Con esta skin Y sabes que sabe construir Sabes que sabe jugar Hay que tener cuidado Intimidense Así que chicos Vamos con el top Número 2 Una skin Muy polémica Que no sabía Si ponerla más abajo En el top número 2 En el 1 Pero bueno Vamos con el top número 2 Que en este caso Tenemos la skin Silencio Skin silencio Que en este caso La pura skin No porque sea Trayhard La pura skin Tú la miras Y tiene esa cara Como de maldad Como que te penetra Los ojos Entonces como Vale Esta skin da miedo Esta skin da miedo Pero bueno En este caso Tenemos la skin silencio Que si Una skin que intimida Sin ser Trayhard Ya intimidaba Cuando salió por primera vez Y más encima La empezaron a usar Locos Trayhard Entonces Eso intimida mucho más Así que Por esta misma razón No tengo nada más que decir Por su aspecto Y por la popularidad Que le dieron Lo dejamos en el top número 2 Y empezamos con el top número 1 Top número 1 Y como digo Siempre polémico Siempre polémico Pero Creo que esta skin Está más que claro Y creo que solo por decir El streamer que la popularizó O bueno Uno de los streamers Que la popularizó Estamos claro Estamos hablando de la skin De Mongral O sea La skin Dinamo Skin Que podríamos decir De los peleadores mexicanos Que al principio Esas skins Eran exclusivas Yo me acuerdo que Hace unos 4 meses Esa skin Llevaba un año Sin salir Y era súper exclusiva Después La usó La salió en la tienda Y se desvalorizó Un poquito Pero sigue siendo Trayhard O sea Tú ves Alguien con la Dinamo Y te corre El miedo por las venas Así que yo creo Que porque la popularizó Mongral Y muchas cosas más Y bueno Y la skin No es tan fea La skin es bonita La dejamos acá En el top número 1 De este top 15 De skin Otakus O Trayhard Y bueno chicos Ya saben que estos top Lo hago yo Con algunos suscriptores No crean que A veces Puedo estar equivocado ¿Vale? Puedo estar equivocado Estoy más que claro El top 2 puede estar en el 4 El 4 en el 1 El 2 Así que chicos Como obviamente Todos tenemos opiniones diferentes Por favor díganme ¿Qué es lo que opinan ustedes? Si usted ¿Cuál hubiera sido su orden? Del 1 al 15 ¿Cuál hubiera sido su orden? Voy a leer los comentarios Y eso Así que recuerden chicos Hacemos video diario Recuerden que si les gustó este video Pueden dejar su like Comentar Y eso más que nada De verdad Más que nada Si eres nuevo Te invito a suscribirte De verdad Me gustaría que vieras mi contenido Video diario chicos Ya lo dije No quiero seguir molestando Y ya saben Espero que les haya gustado mucho este video De verdad Recuerden Dejar su like para más tops Y Nos vemos mañana En un siguiente video Así que Gracias por ver este video Yo soy Garzhar Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Adiós Chau 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 Chau